¡Hola! Y sed bienvenidos de nuevo a Ocelot Strategy, a este capítulo número 21 con el Reino de Jerusalén, jugando con el rey Frederick II, el afeminado, con 58 años, y el cual, pues, ahora tiene una situación bastante complicada. ¿Por qué? Porque en el capítulo anterior, que utilizamos un formato poco habitual, utilizamos un directo para poder hacerlo, tanto Ocelot y como yo estuvimos haciendo la emisión y respondiendo a vuestras preguntas, podéis verlo en la lista de reproducción, el capítulo anterior, y en él, pues bueno, empezamos a hablar y dijimos que uno de los objetivos podría ser el Imperio Bizantino. Bueno, hacer una cuarta cruzada y asaltar Constantinopla y hacerla, a crear el Imperio Latino. Bueno, acto seguido, después de eso, lo que sucedió fue que los cismáticos arrogantes bizantinos nos declararon la guerra. Un acto vil y cruel contra nosotros, los amos y señores de Tierra Santa, pero bueno, así es la vida. Y tenemos una disyuntiva bastante complicada, debido a que ellos tienen 24.000 hombres y nosotros 16.000. Entonces, va a haber que esmerarse muy bien y hilar bastante fino. La gravedad de la situación implica que movilicemos todas nuestras tropas, absolutamente todas, porque el Imperio Bizantino es una seria amenaza contra nuestra propia supervivencia y necesitamos todos nuestros recursos. Atraviesar rum, quiero que atravieses rum, de acuerdo, y pues básicamente esa era la situación. También, bueno, conseguimos endeudar todo nuestro reino para conseguir una espada, busca corazones, una espada de gran calidad conocida como busca corazones. Debe su nombre a su habilidad para perforar cualquier armadura y garantiza dirigir a tus enemigos a una muerte inminente. Inminente. Perdonad que me suben los mocos. Entonces la situación está así. Vamos a intentar reagrupar todas nuestras tropas y a ver qué es lo que podemos hacer contra los bizantinos. Pacto de no agresión contra el gobernador de Edessa. Ni de coña. Edessa es una zona que no queremos. Que, por cierto, he tenido un fin de semana fatal. He estado en cama con un trancazo de narices. Estos cambios de temperatura me sienten fatal. Perros bizantinos. En fin. Vamos a subir la tecnología de la infantería ligera, por si acaso. Y es que también se nos han colado por el sur, con pocas tropas. Pero es que yo ya no descarto un ataque por cualquier otro tipo de frente, porque es que esto es algo curioso. Aunque evidentemente el gozo de tropas vendrá a quitar ahí la confrontación. Vale. Otro punto. Más. Por imbecilidades. Pero bueno, en fin. No hay que desfallecer. Estos son nimiedades respecto de la guerra total. Ahí tenemos 2.100. Hay otros 2.000 hombres. Vamos a agrupar todas las tropas que podamos. Se van agolpando más hombres todavía. Vamos a reagruparnos todos. Colocar los comandantes de forma correcta de cara al enfrentamiento con las tropas bizantinas. Que no nos tomen por sorpresa y reagrupen un montón de hombres cuando menos lo esperamos. La idea es cogerlo con las tropas divididas. De hecho, podremos ir ya para allá. Vamos a enfrentarnos a esos 4.000 hombres. Vale, perfecto. Lo importante es cogerlo dividido. Cogerlo por sorpresa. Ya sabéis que la IA tiende a dividir las tropas. Y eso es una cuestión que, por un lado, nos es beneficiosa. Pero por otro, me resta más realismo al juego. Eso de que vaya dispersando las tropas de esa forma tan absurda, no me gusta. Pero bueno, y además que hay 11.000 hombres ahí, eh. Atención, eh. Y no subo para allá porque ahí hay atrición. Porque tenemos una epidemia de fiebre tifoidea en todo lo que es el Estrecho del Bósforo. Y eso nos va a beneficiar claramente porque le va a generar una atrición que además va a redundar en nuestro beneficio. ¿Veis? Dios está de nuestro lado. Esto es una cuestión manifiesta de que Dios está de nuestro lado. Y vamos a elegir como aprendiz a, eh, ¿a quién? Al obispo o al conde de Bronn. Al obispo, mejor que así mejoramos las relaciones con él. Y a ver. ¿Derrota? ¿Dónde? En fin, bueno. Ahí están esos 11.000 hombres. Que además están pasando por una zona. Ahí están teniendo atrición. O no, hay 5.000 hombres más. 16.000 suman. Nos superan en número. Y atención, nosotros estamos teniendo atrición ahora mismo. Oh, Dios. No, no, no. Sal de ahí, sal de ahí. Tú también sal de ahí. Ah, bueno. Lo único bueno es que ellos están teniendo también atrición. Hemos perdido 2.000 soldados tontamente. De una forma realmente absurda. Porque de golpe y por razón has salido la atrición. Claro, estamos en invierno. Han bajado los pertrechos. Bueno, están subiendo 3.000 hombres por ahí abajo. Atención. Eso hay que solucionarlo. Hay que darle algún tipo de... Exponerlo. Bajo ningún concepto se deben reagrupar. Bajo ningún concepto se deben juntar. No te escapes. No te escapes. No te es... Te escapaste. Maldición. Se han reagrupado. Se han reagrupado. Y... Oh, oh, oh. Guerra civil. Dios no sonríe. Cuando parecía que no se abandonaba, no sonríe. Y 11.000 hombres. 11.000 hombres. A ver, en realidad la pelea anteriormente iba a ser en igualdad de condiciones. Porque íbamos parejos de número de tropas. Y eso le iba a añadir emoción. Pero iba a haber cierto componente desestabilizador. Podríamos perder esa guerra. Y podría ser un duro golpe a nuestro reinado. Pero bueno, ahora ya la cosa va más rodada. La cosa va más tranquila. Ahora encima el emperador bizantino ha dispersado sus tropas. Debido a que tiene que gestionar a los rebeldes. Y los rebeldes no los vamos a tocar. Atención. No vamos a tocar a los rebeldes. Porque nos conviene que los rebeldes estén vivitos y coleando, dando problemas. Esta guerra no va tan bien como pensaba que iría. He pedido más hombres en batalla de lo que había planeado. Y los asedios. Los asedios nunca terminan. Más hombres y más armas de asedio es lo que necesito. Tal vez mi amigo pueda ayudarme con esto. Pido que venga a unirse a la guerra. Y a ver cómo responde. De forma firma... Bueno, me envío algo de dinero para tropas. Nueve con algo. En fin. De vida. Hombre, siento sincero. Para que me envíen nueve monedas de oro. Para eso no que no me envíe nada. Casar a nuestra hija con el príncipe de dragón. Adelante, despachemos con esa unión matrimonial que en el fondo nos alegra, nos congratula, nos llena de gracia y cualquier otra cuestión que queráis añadir. Y atención que el rey de Francia se quiere aliar a nuestra guerra defensiva contra el imperio bizantino. Bueno, y parece ser que ya la epidemia de fiebre tifoidea ha acabado y por tanto nos dirigimos a Constantinopla a asediarla. Y aquí nos encontramos con sus tropas. Atención. Bueno, y parece que vamos a aplastar estos nueve mil hombres. Bueno, la proporción de bajas no es la que esperábamos. Y el rey francés nos está echando un cable, que no está mal, aunque no ha bajado muchísimas tropas, pero... No, no, no. El dinero no me ha hecho feliz. Ni tampoco el respeto. Vale, perdimos el rasgo de avaricioso. No, este rasgo es genial. En fin. Y atención que mi médico de la corte ha compartido alguna de sus ideas conmigo. No sé mucho de medicina, pero quizá él está en la pista de algo. Me ha pedido algo de dinero para desarrollar su teoría aún más y escribir un libro sobre esto. Bueno, porque no, es algo de dinero, pero puede dar beneficios. Y bueno, mientras estoy en el campo de batalla tengo la opción de escribir un libro. Vamos a escribir un libro. Cuando informo al consejo de que pretendo escribir una obra literaria, asienten entusiasmados. Por supuesto, mi inteligente señor, otra cosa sería fallar a vuestro pueblo. Sus caras enrojecen cuando hago caso omiso de sus halagos. Y de qué se tratará, sigue otro. Pues podría tratar de la complejidad de la guerra, o algo así, o similar. Puedo escribir sobre administrar un reino, o algo en honor a Dios. O escribir simplemente la historia de mi familia, que ya es una cuestión de prestigio. Pues no sabría por qué decantarme exactamente, si quizá por escribir las crónicas de la familia, o por escribir un libro que haga referencia a cómo administrar un reino. Que es lo que seguramente... Vamos, vamos a hacer eso directamente. Vamos a escribir cómo administrar un reino, y hacer un poco... Uy, aquí la atrición se está amontonando. Hacer nuestro pequeño tratado sobre el buen hacer y la buena administración de un reino. O de sus territorios. Y yo ahora mismo no veo más tropas aquí para que sigan generando atrición. Es que no lo veo por ningún lado. No lo llego a entender. Porque hay unos pertrechos de 18.000 hombres. Tenemos ahí unos 5.000. Y... Y siguen en la atrición. En fin. Me he encontrado con Galdemar en muchas ocasiones durante el desempeño de mis obligaciones para con la sociedad hermética. Y siempre ha sido agradable. Podemos pasarnos varias horas hablando juntos. Y sin tiempo... Y si el tiempo lo permite, porque nunca me aburre. Además, nuestras conversaciones son largas. Siempre solemos estar de acuerdo sobre los asuntos más importantes. Un nuevo amigo. Y... Ir a por una... Ir con el conde François por una obra hermética. Ahora mismo no estamos entretenidos con otros quehaceres como una guerra. La Orden Teutónica. Se ha creado la Orden de los Caballeros Teutónicos del Hospital de Santa María de Jerusalén. Auspiciada por la Iglesia Católica y el Emperador del Sacro Imperio Romano. La principal tarea de dicha orden, igual que en el caso de los Caballeros de San Juan y los Templarios, es proteger a los peregrinos en Tierra Santa. Pero servirán a cualquier buen gobernante católico dispuesto a pagar su mantenimiento. Al ser una orden religiosa, no lucharán contra otros católicos. Helfen, wagen, heiten. Creo que lo he dicho bien. Y bueno, realmente ya hemos ganado la guerra. Tenemos 100 puntos de puntuación de guerra. Y ahora lo único que queremos es acabar de asediar Constantinopla para llevarnos un pequeño botín. Y una vez... ¿Qué? El rey ha muerto en pleno asedio. Y además de muerte natural. Tenía 62 años, pero... Dios santo. El rey ha muerto. Ahora gobierna Frédéric III. Y en unas condiciones en plena guerra... ¡Oh, Dios santo! La cosa no podía ser peor. Y eso sí, primero hay que ir a... Antes de gobernar el reino hay que ir a la peluquería. Pero bueno, alabada sea su nueva majestad, el rey Frédéric III de Jerusalén. Y esperamos que su reinado sea igual de largo y próspero que el de su fallecido padre. Esperemos que sea un reinado lleno de prosperidad y de buenas intenciones. Eso desde luego, buenas intenciones, nunca cabe. Salvo que sea un mísero y... Bueno, un poco tozudo es. Porque tiene unos stats de... ¡Vaya! Y sube la prosperidad. Esto puede ser un buen comienzo de reinado. Y ahora cuando aserimos Constantinopla, tomemos ese botín, vamos a... Bueno, tendremos que colocar el foco en Jerusalén. Lo que vamos a hacer realmente es acabar con esta guerra y exigir el pago de un tributo a el Imperio Bizantino para reponer las pérdidas económicas que hemos tenido durante a lo largo de esta guerra y tener una serie de compensaciones adicionales. Y de paso, dejar al Imperio Bizantino más desgritado. Que no nos vendría mal. Y bueno, voy a hacer un corte porque vamos a repartir con dados. Bien, ya hemos procedido al reparto pero tenemos un problema que hemos superado por uno el límite de vasallos y eso puede ser peligroso. Pero bueno, la toma de Constantinopla ya ha sido efectuada. Bueno, la toma de una ciudad de la capital del condado y realmente lo que no sería bueno seguir procediendo con el asedio por tanto, porque es que además no tiene reliquias. no tiene reliquias suficientes. Por tanto, lo que vamos a proponer ya es la firma de la paz y hacernos con ese ansiado dinero 1740 de oro que nos va a venir francamente muy bien a nuestras arcas y una ganancia de 85 de prestigio que a nuestro nuevo monarca no le va a ir mal. Y así acabó la guerra. Ahora nos marchamos a casa a disfrutar de nuestro botín y dejamos al emperador que disfrute de su guerra civil. Y encima con las arcas vacías, imagino. Porque realmente nos podríamos unir y... Oh, Dios mío. La reina de Abyssinia en la facción rebelde que son vasallos a ver... Efectivamente, son vasallos del imperio bizantino. Están ahí... Esta es una de las cuestiones que informan parte de la revuelta bizantina. Estas son las partes que en ocasiones me chirrían un poco del juego y la dispersión que puede haber entre territorios. Y más, Abyssinia. Que qué relaciones culturales tiene realmente con el imperio bizantino. Pero bueno, en fin. Y va ganando de momento los rebeldes en porcentaje de guerra. Y eso no está nada mal. Por lo menos de cara a nuestros intereses. Cuanto más el isgrig... Oh, Dios mío. No, facciones peligrosas. Empezamos con los problemas del reino vicio. Vale. Eso implica intentar entregar un ducado. Por lo menos un ducado porque tenemos dos sobre los que no deberíamos tener... Estamos dos por encima del límite que deberíamos tener. Darle un condado a alguien musulmán no me hace ni pizca de gracia. Nada. Porque no es nuestra religión. Tampoco le podemos quitar el condado. Esto hay que arreglarlo de alguna forma. De alguna forma. Muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora mismo es darle el ducado de Ascalón a nuestro hermano el príncipe Bernard. Y le vamos a dar el ducado de Ascalón. Lo cual no es buena idea. ¡Atención! Nuestra esposa está en estado de buena esperanza. Esto es una gran alegría para mí. Y bueno, en principio las cosas... Dios mío, tenemos dos facciones realmente peligrosas. Estamos al borde de la guerra civil. Cuestión muy importante. Al borde de la guerra civil. Y las tecnologías. Vamos a subir las prácticas comerciales. Vamos a ver hacer alguna construcción en un puesto comercial. Sobre todo aquellos que tenemos de la ruta de la seda. Es una cuestión muy importante. Porque nos pueden dar grandes ganancias si los tenemos desarrollados al máximo. Y eso es algo francamente importante. bien. Y a Frederick III, el justo, lo vamos a meter en la sociedad hermética también. Porque creemos que puede desempeñar un gran papel en ella. Igual que lo hizo su padre. o quizá alguna orden religiosa no estaría mal. Pero prefiero del momento también con el medida que tiene aprendizaje 13 colocarlo en la orden hermética y acabar el el trabajo académico que intentaba hacer su padre. Vale. La condesa de Burgos a su satisfacción por la elección de nuestros consejeros. Ah, bien. Tenemos un nuevo hijo que se llama Julien. Bueno, pues demos gracias a Dios por Julien. Qué atención. Oh, Dios mío. Parece que es un pequeño niño enfermizo y por tanto vamos a pedirle a nuestro médico que le dé toda clase de tratamientos para que se salve de una posible muerte traumática. Ya sabéis que la mortalidad infantil en la época era muy alta. Vale. Fantástico. Nuestro médico ha conseguido tratar a nuestro hijo de forma óptima y Frédéric el que seguramente será Frédéric IV nuestro heredero vamos a darle una educación religiosa. Atención que no tenemos regente nombrado vamos a acoger a nuestro hermano el duque Albert del Sinaí y como aprendiz vamos a acoger a nuestro tío Bertrán de Jerusalén creo yo sí vamos a acoger a Bertrán el príncipe leonard de Jerusalén dice que el conde Abdul Lattef de Tiro predica su falsa religión en Beirut cómo debe responder a esto pues mal voy a responder mal y aún tenemos ahí esas facciones sediciosas y esto qué es participar en el debate es un proceso agotador no he dormido en condiciones desde que llegué aquí no consigo dormir no sé si por el insoportable dolor de espalda o porque me despiertan las discursiones acaloradas sobre los temas del debate del día anterior en días como este lo único que deseo es una cama calida y confortable estas habitaciones son horribles o volver a casa y no participar en el debate evidentemente es que dónde estamos en maldita sea la cochambrosa noruega con razón bueno en fin vamos a ser estoicos y vamos a aguantar en estas horribles habitaciones esperemos que no nos llenemos de chinches eso es importantísimo pero bueno en principio el reino prospera hemos aguantado el embate del imperio bizantino aunque vale sacaremos la reliquia a pasear y las facciones sediciosas si empiezan a ser un típico desastre vale muchos destacaron durante los debates sin embargo nadie lo hizo tan bien como el obispo Hermengas por tanto no he ganado nada pero sí que puede que no haya ganado el grande debate pero he cultivado un gran éxito los debates me han enseñado otros modos de aplicar mi educación de forma provechosa y hemos ganado el rasgo de cerebro teológico es decir el rango 4 de nuestra habilidad de clero por tanto de nuestra educación mejor dicho por tanto esto es una excelente noticia y lo que vamos a hacer ahora mismo es presentar nuestro hijo al reino has invitado a tus vasallos a tomar parte en la presentación formal de tu heredero el príncipe frédric él tendrá que intercambiar muchos cumplidos y actuar de una manera muy formal algo que puede ser pesado para alguien tan joven como él sin embargo estás completamente confiado en que no te decepcionará bueno pues lo presentaremos al reino en un gran evento mientras la gente o los nobles más bien conspiran contra mí y cuando frédric se presenta al alcalde policarpos de portella no sólo se presenta el mismo con gracia sino que también consigue impresionar a policarpos halagándolo esto es una excelente noticia habla bien de nuestro pequeño príncipe mientras tenías una conversación agradable un jaleo infernal te interrumpe repetidamente tras investigar parece que frédric se está peleando con un niño de los vasallos que vienen de visita separas a los dos niños aparte pero es obvio que frédric y Alain de San Simón nunca serán amigos después de este encuentro pues en fin son cosas de niños pero parece ser que va a ir para largo es genia nuestra hija es un genio es una excelente noticia noticias de China tras años de enfrentamientos confusos y alianzas cambiantes la guerra civil china ha terminado por fin un bélicoso monje taoísta de Liyongyang ha salido victorioso y ahora gobierna como emperador Xu Taizhu hombre del pueblo el nuevo emperador ha pagado los no ha purgado los burócratas del viejo régimen las cosas vuelven lentamente a la normalidad en el reino central y la ruta de la seda vuelve a ser segura por tanto el dinero vuelve a fluir vale Hamelin gana el rasgo de hábil estratega lo cual nos congratula el alcalde Policarpo se ofrece para adiestrar a nuestro hijo a cambio de un favor no me parece mal el de adelante y otra vez noticias desde China acontecimientos recientes en el imperio Wey han provocado que diferentes facciones rebeldes se alcen en armas en el reino central una de ellas está liderada por Ha Shai al mando de una tribu Yurchen para caer sobre el oeste desde las montañas El campo arde allí por donde pasan por toda la región el pueblo reza Esto no es una buena noticia Para nada Y es evidentemente claro que para todos los vasallos que visitan el príncipe Frédéric se ha enamorado de la paronesa Mansur la esposa del varón Adalbert Dios mío Pero por favor hijo mío Qué desastre Vale Estructura de la villa queremos subir o del castillo Lo principal construcción 104 vamos a subirlo los torreones Vamos a subirlo Y la infraestructura del castillo Cuarteles 5 y campo de entrenamiento de milicia 3 También vamos a subirlo Cuando Frédéric se presenta al obispo Joffrey de Rorsus él no sólo derrama accidentalmente una bebida en los zapatos de Joffrey sino que también consigue insultar a todos sus antepasados Pero 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 este crío es un desastre Vale vamos a irnos El último de tus vasallos se ha ido por fin y el príncipe el príncipe Frédéric parece sentirse aliviado él está obviamente agotado de todas las formalidades pero haberlo presentado así seguramente lo haga le haga bien para el futuro para su futuro he hecho lo mejor que he podido para prepararlo y las facciones ahí siguen 121% y 130 esto es una auténtica tortura el reino está a punto de estallar por los aires aún así tengo mucho dinero ahorrado muchísimo dinero ahorrado para contratar una serie de mercenarios que eviten toda clase crear un ejército de refuerzo en caso de que haya una rebelión armada contra nosotros bueno la situación ha mejorado notablemente ya no tenemos las fracciones ediciosas porque el consejo ya no está descontento por tanto ahora hay estabilidad y para celebrarlo pues valga la redundancia vamos a celebrar un gran torneo en gloria del nuevo monarca he enviado mensajes a todo el reino para que corran la voz de que se va a celebrar un gran torneo y eso es lo que vamos a hacer para la gloria a nuestra propia dinastía y de mí mismo por supuesto y el cellucida atención que tiene 30k hemos heredado una varonía que de momento tenemos 8 de 8 por tanto no supone un grave problema en un futuro sí pero bueno ni aunque sea grave eso no es simplemente una varonía eso se da y listo pero el cellucida empieza a darme miedo incluso me gustaría atacar para crear una especie de buffer o zona de seguridad o de contención que no nos vendría absolutamente nada mal pero a pesar de que no tiene un tamaño muy grande el cellucida tiene un gran ejército debido a un evento y esto no me gusta absolutamente nada podríamos declarar la guerra por yazaria por syth por edessa pero de momento es jugársela demasiado aunque tenemos dinero y podemos por supuesto contratar órdenes religiosas que nos podrían ayudar francamente bien y podríamos llegar perfectamente hasta los 25 incluso rozar los 30k en soldados y quedarnos más o menos a ese mismo nivel y el sultanato de Ruhm pues va a ser fagocitado por los cellucidas lo cual parece que nuestros enemigos están recuperando alrededor nuestro y esto no es una buena noticia de cara a nuestra victoria pero sí de cara a un futuro de una partida más competitiva y ahora ahora sí que vamos a escribir un libro aquello que no pudimos cuatro reyes tiene nuestra dinastía de momento y lo que vamos a hacer es intentar hacer no lo tengo muy claro pero creo que va a ser algo en honor a Dios algo religioso algo ascético porque la historia de la familia no estaría nada mal pero creo que es mejor hacer una alabanza a Dios subimos la velocidad y empieza el gran torneo durante los dos próximos meses todos podrán demostrar su habilidad marcial en casa de Frederick no, tiene mala habilidad marcial cuando más lo pienso más ridículo me parece un rey con un rival tan por debajo de mí me parece un poco estúpido por mi parte mantener a él como rival bueno vamos a acabar con la rivalidad y bueno empezó la hora de los mutilados desafortunado el más desafortunado lo siento y atención que el rey de Escocia nos plantea una alianza y el rey de Escocia está potente porque tiene media península y la vamos a aceptar y joder contra Inglaterra en principio está ganando creo yo no lo sé sí vale perfecto bien Horta ha abierto camino hasta el tercer puesto en mi gran torneo después Savary de Rafa y Honfroy ha ganado el torneo y por tanto el torneo ha acabado más cinco de opinión durante cinco años a todos nuestros vasallos y la prosperidad en el condado aumenta esto es una excelente noticia derrota de quién ¡ah! Atención noticias de China ha terminado el status quo en China China está sufriendo sequías y la gente se muere de hambre cuando la gran hambruna trastoca la armonía de la tierra divina prácticamente han desaparecido las caravanas y los barcos de la ruta de la seda y los grandes artesanos chinos solo tratan de sobrevivir China no podrá ayudar a sus estados tributarios ¡qué desastre! y el joven Frederick atención ha terminado los estudios en los caminos de la fe y el conocimiento gana el riesgo de celebro teológico pero ¿nos es homosexual con una fertilidad de menos 15%? esto es un problema de cara a la reproducción o poder reproductivo de nuestro de nuestro linaje pero bueno tiene otros hermanos por tanto bueno vamos a buscarle una esposa lujuriosa que eso no vendría nada mal para intentar compensar esa falta de de fertilidad de nuestro hijo y ahora atención lo que vamos a hacer es buscar un herrero para que nos forje una armadura a nuestra altura no quiero nada de mala calidad eso tengo por supuesto ahora vamos a colocar el el objetivo del reino prosperar debido a que ya hemos preparado a nuestro hijo y esas facciones unas dos facciones mariscal Ahmed me ha contado que en Beirut vive un forjador de armaduras notable pues es una buena idea vamos a buscar ese forjador a ver si realmente nos impresiona con una estupenda armadura cuando el maniscal Ahmed asegura que la habilidad del forjador de armaduras no deja nada que desear lo recibo en la sala del trono se presenta como el señor y ves y señala a sus numerosos ayudantes que llevan ejemplos de su trabajo desea mi rey algo en especial necesito protección forja una armadura fuerte y resistente eso sobre todo recientemente muchos campesinos han estado mudando hacia el condado de Jaffa tu mayordomo Gilbert de Boulogne aconseja construir nuevos caminos a fin de facilitar a los campesinos el acceso a los asentamientos centrales él insiste en que el hacerlo el condado será más próspero pues bueno vamos a hacer eso y vamos a ascender en la orden hermética una excelente elección mi señor dice el señor y ves mientras llama al ayudante que sostiene tres armaduras aquí tengo tres ejemplos de diferentes niveles de calidad cada uno debe decidir cuál necesita y cuál está dispuesto a pagar aunque todos servirán bien a su alteza no iría a la batalla sin lo mejor de lo mejor 3070 de oro más 10 al ataque moral más 0.75 al prestigio mensual más 1 a marcial y más 2 a la habilidad personal de combate yo no aspiro a algo peor para mí eso es lo que yo quiero la mejor de las armaduras igual que lo hice con la espada lo voy a hacer con la armadura y adelante cuando esta tarde fui a ver los progresos del señor y ves entré y vi a mi hija el odí para que y vi usando a mi hija el odí para ayudarse con el forjado estaban levantando juntos trozos de metal bueno el riesgo de fuerte no le hace nada malo vale siempre supe que mi ambición me ayudaría a alcanzar importantes posiciones y lograr la riqueza de paz lo cual no está mal y tenemos a nuestro hijo sin tierra debemos hacer algo con él necesitamos territorios necesitamos conquistar algo para darle territorios porque de momento no me voy a exprender de alguna de mis propiedades eso lo tengo más que seguro y nuestro segundo hijo sería el príncipe Berenguer bueno lo siento mucho mi rey se disculpa y ves el forjador de armaduras me informa que los metales preciosos y las herramientas especiales que precisan para producir mi armadura que encargué no se pueden encontrar en mi reino puedo mandar adquirirlos pero será costoso quiero mi armadura cueste lo que cueste y volvemos a entrar en números rojos en números rojos menos 500 menos 550 ay con facciones separatistas atención me inundó una emoción nerviosa cuando el señor Ibés anunció que la armadura estaba prácticamente terminada hoy le he recibido en el salón del trono y cuando desvela el cajón de armas me resulta casi imposible respirar como la llamaréis mi señor pues tenemos la opción de guardián campeón o defensor la vamos a llamar guardián pero bueno nos ha costado una seria deuda perdón pero aquí tenemos esta armadura fuerte y resistente ofrece protección sin igual en combate es ciertamente guardián de lo que recubre fantástica armadura un objeto de nivel 3 menos 500 vale si por favor necesito una ayuda financiera se te recompensará en un futuro quizá no a cambio de territorios no perdón y el rey de Escocia nos pide ayuda vale adelante cortesano quiere irse a los caballeros de calatrava pues adelante y atención que tortosa pasa a ser francesa de cultura francesa eso es una estupenda noticia vamos a educar a nuestro hijo Berenguer en el arte de la guerra ya se pueden casar y esto pues prácticamente va a acabar el alcalde se te acerca para una suciedad comprar no 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 comprar tierras no estoy mal de dinero pero esto de aquí saldremos en muy poco tiempo por tanto no hay que alarmarse de la situación financiera porque vamos a salir de ella breve vamos a hacer retrasar las tropas y en principio yo creo que está todo medialmente controlado porque yihad por Jerusalén el gran califa Hussein II Chía ha decidido convocar una yihad contra los kafires en el reino de Jerusalén insta a todos los justos musulmanes chiítas a tomar las armas contra el depravado rey Frédéric III de Jerusalén por la gloria del islam alá es misericordioso a las armas a las armas porque esto Dios mío otra vez en guerra y yo que creía que el Fatimi no iba a ser un problema de momento pero sí que lo es claramente sí que lo es bueno pues tendremos que rechazarlo como sea llamar a las armas al rey de Escocia a los que nos ayuden un poco un par de tropas no vendrían mal por pequeñas que sean encima tenemos seguimos teniendo una facción que nos puede dar problemas pero lo que vamos a optar ahora es por en principio no tiene muchas tropas el Fatimi pero seguramente va a empezar a reclutar órdenes religiosas pero nosotros también es lo que vamos a hacer ahora mismo reclutar órdenes religiosas y justamente en esta situación como siempre la situación más complicada os vamos a dejar porque ya llevamos casi 40 minutos de grabación si llevo bien los cálculos y por tanto va a ser hora de ir dejándolo con además números rojos atención con eso que va a ser un serio problema vamos a tener que esperar unos meses para poder atacar a los Fatimis debido a que como tenemos números rojos tenemos un modificador negativo al mantenimiento de las tropas a las tropas en general por tanto aquí dejamos este capítulo como siempre muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima entrega hasta la vista joder me tenían que atacar ahora me cago en el hecho